Hermelita Mareno, nos vamos allá a la boca Cero la pesco No llévelo malera, ángel postre Te hable a nuestro saldita, quiero irte otra vez No llévelo malera, ángel postre Te hable a nuestro saldita, quiero irte otra vez No llévelo malera, ángel postre Dime lo que te creas, yo siento que no Pasa que no salga, ángel postre No llévelo malera, ángel postre Dime lo que te creas, yo siento que no No llévelo malera, ángel postre Dime lo que te creas, yo siento que no Dime lo que te creas, yo siento que no No llévelo malera, no llévelo malera, ángel postre Dime lo que te creas, yo siento que no Ya no llévelo malera, ángel postre Dime lo que te creas, yo siento que no No llévelo malera, ángel postre Dime lo que te creas, yo siento que no ¡Arriba! 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 ¡Y si no es ahora!